En el mar la vida es más sabrosa, en el mar te quiero mucho más, con el sol, la luna y las estrellas, en el mar todo es felicidad, te verás bañada por las olas y serás sirena de mi amor, hallarás amor entre sus aguas y tendrás de más inspiración, que una concha no sirva de afligo con música de brisa y adornos de coral, y al vaipen de las olas tranquilas, los peces de colores nos lleven a pasear. En el mar la vida es más sabrosa, en el mar te quiero mucho más, con el sol, la luna y las estrellas, en el mar todo es felicidad. Música 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 Música